Hola que tal cracks, ya se jugaron los dos primeros partidos de vuelta en los cuartos de final de la liga MX torneo clausura 2024, por lo tanto ya tenemos confirmados a los dos primeros equipos semifinalistas en esta liguilla. América y Chivas eliminaron a Pachuca y Toluca respectivamente, por lo cual ya tenemos un panorama más claro para las semifinales, en este video les comparto cómo se jugarán los partidos de la siguiente fase, con todas las posibles combinaciones en las semifinales. Recuerden que si les gusta el contenido de este canal me ayudarían mucho interactuando con un like y un comentario, además suscribiéndose a este canal, sin más que decir, comenzamos. El primer partido de cuartos de final de vuelta el día de hoy se jugó en el estadio Azteca, donde América recibió al equipo de Pachuca. En el partido de ida habían terminado empatado 1-1 en el estadio Hidalgo, por lo tanto América necesitaba ganar o empatar para conseguir su calificación. Pachuca estaba obligado a un triunfo en este partido para conseguirlo. En la primera parte América fue superior, sin embargo al minuto 31 un error del defensa chileno Igor Lichnovsky abrió el marcador a favor de los Tuzos, ya que Ousama Idrisi aprovechó este error para marcar la primera anotación. En el resto de la primera parte América se fue con todo pero no pudo conseguir el gol del empate. En el segundo tiempo América siguió dominando prácticamente en todo, 11 tiros de esquina en total, 68% de posesión, 20 remates, 6 de ellos a portería. Pachuca por otro lado trató de defender su ventaja pues con ese gol ya estaban calificados. Fue hasta el minuto 94 cuando cayó el gol del empate, anotado por Julián Quiñones. Este gol además de empatar el partido 1-1 le dio el pase a semifinales al América, pues terminaron empatados en el marcador global 2-2, por lo cual América avanzó a la siguiente fase por una mejor posición en la tabla general. En el segundo partido de cuartos de final de vuelta del día de hoy se enfrentaron Toluca y Chivas en el estadio Nemesio 10. En el partido de ida Guadalajara tomó la ventaja luego de ganar en casa 1-0, por lo tanto para este partido de vuelta tenía la ventaja, ya que le bastaba con un empate o una victoria para calificar, por otro lado Toluca necesitaba ganar por cualquier marcador para conseguir su pase a semifinales. La primera parte fue un partido parejo con pocas oportunidades de gol, en el segundo tiempo al minuto 58 fue expulsado Brian García por parte del equipo local, sin duda esta fue la clave de la eliminatoria ya que Toluca jugó casi todo el segundo tiempo con un futbolista menos. A pesar de esto al minuto 83 llegó la anotación de Alexis Vega, la cual fue anulada por el video arbitraje por una posición adelantada. Las estadísticas finales favorecieron al equipo de Toluca, con un total de 7 tiros de esquina contra 5, una posesión de 56% contra 44%, 21 remates de Toluca, 7 de ellos a portería, contra 9 de Chivas, 3 de ellos a portería. A pesar de todo esto Toluca no pudo marcar gol en esta eliminatoria, por lo tanto terminaron empatados 0-0, así que Chivas calificó a las semifinales con un global de 1-0. Por ahora ya tenemos a dos equipos confirmados en las semifinales, el primer lugar América y el sexto lugar Chivas. Solo faltan dos que saldrán de los partidos entre Cruz Azul y Pumas y Monterrey contra Tigres. Dependiendo de los resultados de estos encuentros, estas son todas las posibles combinaciones para las semifinales. Si ganan Cruz Azul y Monterrey, las semifinales serían América contra Chivas y Cruz Azul contra Monterrey. Si ganan Pumas y Tigres, las semifinales se jugarían América contra Pumas y Tigres contra Chivas. Si ganan Cruz Azul y Tigres, las semifinales serían América contra Chivas y Cruz Azul contra Tigres. Por último, si ganan Pumas y Monterrey, las semifinales se jugarían América contra Pumas y Monterrey contra Chivas. ¿Cómo ven cracks después de conocer estas posibles combinaciones? ¿A ustedes cuáles les gustaría que fueran las semifinales de la Liga MX Torneo Clausura 2024? Por favor escriban su opinión en los comentarios. No sin antes darle like a este video, compartirlo y suscribirse a este canal. También me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol.